En un nuevo capítulo de Sobremesa nos sentamos a conversar con Dave Montt, un guía de vida que brinda ayuda a quienes buscan reconstruir su amor propio y de pareja. Este espacio, más que una conversación, se convirtió en una terapia para quienes lo escuchen. Se abordaron temas de infidelidad, estrategias para sanar heridas emocionales y construir relaciones más saludables. A donde siempre llevo a las personas es a entender que su problema no arranca en la pareja, su problema arranca en el individuo. A mí me gusta pensar que cada persona que llega a mi vida es un espejo de mí. Pero cuando alguien está adicto a una relación con una gonorrea o con un narcisista, no lo puede ver porque cree que es que está muy enamorado. Para poder tener un amor, tengo que sufrir y eso no es verdad. El amor no duele. Una gonorrea, por ejemplo, nunca va a aceptar su responsabilidad. Siempre te va a echar la culpa a ti. Siempre va a decir, es que tú me hiciste. Cuando yo siento que necesito a esa persona, ahí estoy hablando de que algo no está bien conmigo. Tienes que tener una vida, porque si no tienes una vida, entonces empiezas a hacer una carga para el otro. Nadie te va a dar un lugar que tú no te des y eso es darse un lugar, poner un límite. La manera de cuidar al otro no es estarle revisando el teléfono o que no tenga amigos o aislarlo. Ocultar información ya es estar siendo infiel. Infiel no es necesariamente el que hoy tiene sexo con otra persona. Te metes en una relación, te enamoras y tú crees que tienes que trabajar por el otro. Y ahí nos terminamos perdiendo. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias.